Compañeros en cabina, le presentamos a continuación declaraciones del regidor Lenín Barahona. Hay algunas modificaciones al presupuesto que hay que analizar. Se están haciendo algunas modificaciones. Hay un superávit, dice Lenín Barahona. Y es necesario hacer algunas modificaciones, sobre todo en materia de inversión. ¿Qué se va a invertir en este último trimestre en Cicuatepeque? Lenín Barahona nos cuenta. Veamos. El presupuesto, pues, recuerde que al final son dineros del municipio. Y todos estos temas son bien sensibles. Nos hemos llevado alrededor de una hora más o menos en la discusión del tema. Se están ampliando algunas líneas en la que es inversión. Y sobre todo la parte de maquinaria y equipo para poder hacer reparaciones. Y algunos, no reparaciones, sino que construcciones de obras públicas como pavimento o reparaciones de algunos agujeros que hay en las diferentes zonas que están. Además de eso, también para la reparación de calles no pavimentadas. Lenín Barahona es el regidor municipal contándonos detalles de las últimas modificaciones presupuestarias que se han hecho en Cicuatepeque, que se está analizando lo que se debe hacer, cómo se debe invertir, el pavimento que debe haber para el último trimestre, si hay proyectos de inversión en este último trimestre de este año. Por lo menos es lo que nos ha contado el regidor Lenín Barahona. Adelante, compañeros, en estudio. ¡Gracias!